hola a todos un saludo que estamos tenemos con otro vídeo con otra kia en este caso vamos a ver cole con visión este sistema tan viejuno y bueno como es un sistema que es demasiado viejo y solamente lo recordarán algunas personas tampoco es que tenga mucha complejidad a la hora de configurar el emulador y todo eso os voy a ser rápido y simple para que no se largue mucho el vídeo en esta ocasión vamos a tirar del emulador de retro arts más que nada por la sencillez y porque nos va a dejar configurar tenemos una alternativa al emulador de retro arts también bajo retras que sería fbr pero luego también podemos usar muchos más emuladores hay muchos más emuladores recomendados para este sistema tenemos pit home tenemos ares y otros sueltos yo tiro como ya se ha dicho por el de retro arts por el hecho de que podemos redefinir los controles los launches son compatibles el único problema es que si queremos usar fbr el launcher no será compatible o al menos los lanches normales ya dependerá de que la 8 tengamos todo eso por favor hacerlo con la un box y que podemos ponerlo con fbr pero con otros pues nos puede costar un poquito más pero bueno vamos a ver un poquito cómo funciona el tema como siempre lo primero de todo es descargar el núcleo eso es obvio nos vamos como siempre la actualización en línea del retro arts descargamos los núcleos buscamos el de coleco que lo tenemos por aquí y tenemos solamente uno que es el gear coleco me ha funcionado bastante bien con lo cual no he tenido muchos problemas como siempre si tenéis problemas con algún juego con lo que sea pues podéis optar por otras opciones pero de momento si os funciona este te digo que es lo más sencillo para configurar y demás una vez descargado el núcleo como siempre esto lo explicaba ya en muchos vídeos pero es importante porque creo que la gente no hace caso le damos a cargar el núcleo le damos a cargar el que hemos descargado con el comisión le damos información información del núcleo y aquí nos va a decir lo que soporta el núcleo y lo que necesita lo que nos interesa es lo que necesita nos dice la carpeta donde van a ir las bios y nos dice que requiere la bios necesario ves que pone necesario de colecomisión el nombre es colecomisión punto rom lo podemos buscar por google súper sencillo y demás si apareciese con otro nombre o con otra extensión le podemos poner muchas veces funciona porque suele ser la misma le cambiamos el nombre y la extensión y ya está pero tiene que ser con este mismo nombre que nos diga archivo presente si nos dice archivo presente es que lo tenemos todo correcto al menos lo que viene siendo nombre del archivo y ya está una vez hecho esto pues ya podemos empezar a probar algunos jueguecitos ya veréis que de opciones tiene poquitas pero bueno lanzamos el juego y bueno lo que tenemos en pantalla lo vamos al menú rápido como siempre de retroarch y aquí tenemos las opciones del núcleo y bueno como veis tenemos poquitas opciones el modo de refresco lo dejamos en automático si algún juego no lo detectará bien y hemos cargado un juego el rtsc y nos pone a 50 o lo que sea o bueno generalmente sería al revés no cargamos un juego pal y no lo pone a 60 porque no ha detectado bien el juego pero podemos forzar y cambiar generalmente en auto el aspect ratio ya como nosotros queramos generalmente está puesto 1 1 que viene siendo como el 4 3 parecido 1 1 sería tal cual sale la señal con lo cual ya estaríamos viendo bien pero después lo podemos cambiar como si lo queramos ver estirado pasa que algunas veces pues tendremos que reiniciar para que resulta efecto el overscan es un poco como recortar un poco el de este por defecto está en no esto es permitir simultáneamente esta cosita quitar el límite de spray por defecto viene desactivado para simular el sistema correctamente si le ponemos que si nos saltamos el límite de spray el límite de spray lo que hace es que los spray parpadee estos sistemas tenían un límite cuando sobrepasas el límite de spray en pantalla pues estos parpadeaban como muchas otras consolas porque no pueden gestionarlos entonces con esto nos saltamos ese límite permitimos que haya más sprays en pantalla con lo cual es como una especie de hack y esto es si queremos usar un tipo de controlador diferente muchos de estos ajustes tendremos que reiniciar para que se detecten la elección de retro arts como siempre viene dado por el tema de los controles si habéis visto el mando de la colecomisión parece un mando de tiene un control como un teléfono con del 1 al 9 por del 0 al 9 con asterisco y almohadilla tiene dos botones un mando pero bueno tiene ya digo muchas cositas y cada juego usa lo que le da la gana por eso nosotros aquí en controles tenemos ya cambiado por defecto todo veis el que hay para ti todo esto pero sin necesitáramos cambiar alguna cosa o poner algo podemos adaptarlo por cada juego con lo cual es bastante interesante y bueno básicamente pues vamos a ver un poquito el uno de los jueguecitos para que veáis que esto funciona aquí no veis que nos dice seleccionar la dificultad una de las teclas sería para seleccionar la dificultad no tengo ni idea bueno aquí pulso arriba y es para otra cosa pero no sé no sé cuál sería para seleccionar la dificultad mejor es un keypad con el número pero bueno y por expresión a asterisco para empezar este dijo creo que es el start sí y bueno pues aquí tenemos el jueguecito en este caso pero con la pelotita aquí en la entrada y bueno en este caso este juego es así no puedo aquí usar el analógico tendría que desactivarlo recordar siempre esto es otro fallo que he visto muchas veces recordar que aquí no tengáis puesto la conversión digital analógico porque aquí el analógico que lo vemos por aquí son también keypad nueve más nueve menos o sea que por eso es diferente vale entonces tenemos que en este juego pues si queremos usar el analógico tenemos que desactivar una cosa u otra y bueno pues el juego pues es este aquí o del laberinto un arañita este es muy raro porque con un botón con el botón x podemos alternar en la mano el arma que queremos llevar pero después para disparar tenemos que dejarlo ha apretado a la dirección más el disparo si nos quedamos quietos cambiamos después podemos pillar objetos y demás es un juego curioso no para ver alguna representación un poquito mejor pues pondremos el antártican pentu este núcleo creo que no soporta logros me parece de este núcleo en cambio con fb creo que sí que soportaría logros y ya pues tendríamos que mirar un poquito pero bueno este ya es un poco más movilete ya lo conoceréis mucho pero bueno como veis más o menos el núcleo funciona todo bien no hay muchos problemas y lo podemos configurar y manejar como nuestro más nos guste no hay mucho más que decir de este núcleo a mí me ha funcionado bastante bien como ya digo si alguno fallara o lo que sea pues bueno tenéis otras alternativas como ya os he dicho como ares como bitcoin o el propio fb neo el fb neo yo en este caso para probarlo para que veáis que funciona yo no tengo puesto con retro perdona las pantallas en negra pero que es lo que tarda lo ves en detectar la pantalla aquí yo he creado una lista de fb neo fb neo se considera como son como software list y tenemos varios jueguecitos también tenemos unas opciones o lo voy a enseñar por curiosidad pero bueno si queremos ejecutar esto sí dentro de retroar sería porque con el con launcher sí que creo que lo podríamos hacer con la box pero no no con otro pero bueno aquí dentro de fb neo tenemos también opciones las opciones para ser por el propio juego en tips son las opciones de la máquina o sistema principal en este caso se guardarán siempre las opciones no hace falta guardar aquí por juego ni por nada administrar núcleo no hace falta porque se guarda se guarda creo que por juego que se carga y aquí pues por defecto viene en sí el el otro ponía no spread limit vale o sea le le decimos si no queremos el límite de sprites vale pero este pone sprites limit y es si queremos el límite de sprites que es como la experiencia original de colecomisión pero si queremos mejorarlo pues le ponemos desactivado hack y ahora es sin el límite de sprites lo de la palabra porque será un poquito raro pero no hay mucho más esto es cambiar la bios para otro sistema no tendríamos mucho más que cambiar y aquí en controles también podemos mapear un poquito lo que tenemos que tenemos también un keypad aquí puesto y demás entonces tendríamos que elegir pues un poquito cada uno en este caso pero esto es un hombre es decir un juego hecho por aficionado de coleco y bueno es muy interesante la verdad porque bueno son juegos más modernitos y que están mejor que los originales pero bueno aquí lo tenemos disponible estos mismos juegos podemos pasarlos directamente al al sistema normal pero bueno aquí tenemos los oficiales aquí tengo yo puesto los oficiales y después en fbr pues tengo las otras cositas por si lo quisiera poner y poco más no hay mucho más misterio en este sistema bastante sencillo de configurar y de ejecutar y lo único que podemos tener el problema como ya os digo según el juego que pongamos los botones que sean unos u otros pero eso ya lo vamos configurando sobre la marcha sobre cada juego y poco más como si piensas en retras por eso elijo retras si usáramos a otros otros sistemas como bizco como ares o otros de los tantos simuladores recomendados de para coleco no podríamos configurar los controles por juego con lo cual puede ser un poquito tedioso en algunos juegos y poco más si tenéis cualquier duda cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós